Hola amigos de HogarTV, mi nombre es Sebastián Grillo, odontólogo especialista en rehabilitación oral y odontología estética. Y hoy quisiera hablarles de un mito muy común que hay en odontología y es acerca del desgaste dental. Doctor, no me quiero realizar un diseño de sonrisa porque no quiero que me desgasten los dientes. Hoy en día con la tecnología que tenemos y el avance que tenemos en protocolos de adhesión, déjenme decirles que no es nada necesario desgastar los dientes. Pues desgastar, voy a la palabra real de desgaste, desgaste como tal y ser muy agresivos con ese desgaste. ¿Por qué? Porque hoy en día la adhesión se consigue más en el esmalte del diente y el esmalte es lo que tenemos afuera del diente, lo que tenemos afuera que nos está recubriendo todo el diente. Entonces si nosotros desgastamos todo ese esmalte, la adhesión que vamos a conseguir de pronto en la dentina va a ser mucho menor y por ende los tratamientos puede que duren mucho menos. Entonces por esa razón nosotros no desgastamos los dientes, no somos nada agresivos con ese desgaste. Si de pronto has pasado por algún tratamiento donde te desgastaron los dientes, posiblemente eran filosofías anteriores a la de hoy en día, pero pues realmente nosotros los odontólogos de hoy en día no desgastamos los dientes. ¿Qué sí es lo que realmente digo? Es que la resina, cuando hacemos un diseño en resina, la resina se puede moldear al diente, se puede espatular, se puede pincelar y la resina pues va a quedar como muy adosada a toda la superficie dental. ¿Qué pasa con la cerámica? La cerámica es un material sólido que se realiza en el laboratorio y por ende cuando colocamos un sólido encima de otro sólido que es el diente no vamos a poder lograr esa adaptación. ¿Por qué no? Porque nos va a quedar un escalón alrededor de toda la superficie del diente, porque no tenemos como esa adaptación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros realizamos una mínima preparación, pero cuando digo mínima, digo mínima por los protocolos de preparación para carillas cerámicas, bajo ciertos parámetros de ciertos espesores muy específicos, es decir, nosotros estamos realmente preparando algo de 0.2, 0.3 milímetros, que es algo muy mínimo, pero es totalmente necesario para que ese lente en cerámica o esa carilla en cerámica pueda adaptar y pueda quedar como totalmente hermética al diente. Si no realizamos esa preparación, el tratamiento no va a durar lo que realmente me gustaría que durara. Y para mí un tratamiento en cerámica debería estar durando entre unos 10, 15, 20 años con bastante cuidado. Pero si no realizamos esa mínima preparación, no vamos a poder lograr el éxito de ese tratamiento. ¿Por qué? Por lo mismo que les decía antes, por ese selle hermético con el diente. Pero recuerden que una preparación mínima no es un desgaste como tal. Entonces, por favor, quítense ese mito de la cabeza de que me van a dañar los dientes porque me voy a hacer un diseño de sonrisa, entonces por eso no me los hago, porque si nosotros dañáramos dientes no podríamos hacer estético. Cualquier tratamiento estético no puede ir en contra ni de la biología ni de la salud de los pacientes. Cualquier tratamiento estético debe mejorar no solamente la estética, sino pues para mí también la salud de mis pacientes. Entonces, eso fue todo por hoy. Espero que les haya quedado claro ese mito del desgaste dental que realmente no existe. Y muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Sebastián Grillo. Me pueden seguir en mis redes sociales como drsebastiangrillo en Instagram. Y recuerden que estoy aquí también en Bogotá en la carrera C' con 127. Muchísimas gracias por estar acá.